¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. 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 Ah, vale. 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 Ahora tengo las dos. Ahora en teoría... Bingo. 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 Gracias. Vale. Vámonos. Bingo. Bingo. Qué jugador. Bingo. 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 Vale. 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 Vamos a seguir con las secundarias. Vamos a seguir. 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 Vamos a seguir.